Música Ciclistas con parálisis cerebral pidieron a gobiernos y sociedad mayor apoyo para alcanzar mejores niveles de desempeño en las competiciones internacionales de la especialidad. De más instalaciones de apoyo del gobierno y apoyo de la sociedad. Yo pienso que deberían de apoyarlos más, más que ya más que nada que es un esfuerzo extra que estamos haciendo y si nos hace falta mucho apoyo. ¿Qué te hace falta? Más apoyo. ¿De todo eso? Sí. Muchísimas gracias. El respaldo de la familia para aumentar la autoconfianza de las personas con parálisis cerebral a través del deporte también es fundamental. Que los papás que lo apoyen a los papás, a los niños y que los maestros lo activan también. Equipamiento y áreas para el entretenimiento de los atletas con capacidades diferentes es la principal demanda que exponen quienes practican deporte superando las adversidades. Que sensibilicen a la, más que nada a las autoridades y a la sociedad en general para que, para vernos más favorecidos con el material que ocupamos, uniformes, hidrataciones y muchos apoyos más que en este momento está terminando ya su competencia, ella es el tercer lugar. Si bien el trabajo es duro y la ayuda no siempre está disponible, los resultados compensan con creces todos los esfuerzos. Yo gané, me siento feliz. Un total de 35 ciclistas con parálisis cerebral participó en la segunda ruta ciclista para personas con parálisis cerebral en Morelia este domingo para incentivar la integración al deporte y al tejido social de quienes cuentan con capacidades distintas. Con información de Fátima Paz Informa, Guasar TV. Fátima Paz Informa, Guasar TV. Fátima Paz Informa, Guasar TV. Fátima Paz Informa, Guasar TV.